Se ha conocido la primera víctima de la gripe porcina fuera de México. Es un niño de 23 meses y de nacionalidad mexicana que había sido llevado a Estados Unidos para tratarlo de la enfermedad. En el resto del mundo sigue aumentando el número de presuntos contagios. En el Líbano han pedido a la población que no se bese al saludarse. No hay fallecidos de momento en Europa, pero sí hay cada vez más casos confirmados. Tres en Alemania, cinco en el Reino Unido y cuatro en España. Austria se suma a la lista con un primer caso.